¿Qué hay amigos y amigas? Hoy, baldosas al poder. Fijaros qué gran variedad tenemos aquí. Si vais a vuestra tienda de bricolaje vais a encontrar una gran cantidad. Distintos colores, distintos tamaños y distintos formatos. Fijaros qué grande es esta. Pues es concretamente la que hemos elegido para el tema central de hoy. ¿Vosotros ya habéis elegido la vuestra? Pues bien, aquí os vamos a hacer las pautas para que las coloquéis sin ningún tipo de problema. ¡Vamos a verlo! Después de probar las diferentes herramientas con las que cortar las baldosas para adaptarlas a nuestro suelo, ya podemos comenzar con el trabajo. En primer lugar, medimos bien toda la superficie para calcular la cantidad necesaria de material. Realizamos el mortero cola, mezclándolo con agua en las proporciones que nos indique el fabricante y lo aplicamos en el suelo con una llana dentada, creando pequeños surcos que ayudarán a que se fijen mejor las baldosas. A continuación, colocamos unos listones de 8 milímetros por todo el perímetro de la habitación, que nos servirán como junta de dilatación. Comenzamos a colocar las baldosas dando pequeños golpes con una maza para que se asienten bien. Y entre pieza y pieza colocamos una cruceta que nos garantizará la misma separación siempre. Cuando llegamos a la jamba de la puerta, la recortamos con la sierra para que la baldosa encaje sin problemas. Una vez recubierta toda la superficie, dejamos que seque y solo nos queda rejuntear. Aplicamos el mortero para juntas con una llana de goma y una vez seco, limpiamos el sobrante y ya podemos disfrutar de nuestro nuevo suelo, un pavimento que conjuga estética y funcionalidad. Ahora sí que sí, da gusto pisar este suelo. Hemos terminado el trabajo, hemos revestido el suelo, hemos colocado los zócalos y ahora a disfrutar de él. Un suelo que tiene muchas ventajas. Es un suelo cerámico que resiste perfectamente la tracción, el rozamiento, es fácil de limpiar y una ventaja. Fijaros, fijaros, casi casi parece un suelo de madera, pero en este caso es de cerámica. Pues bien, este es el trabajo que os hemos enseñado a hacer hoy en Bricomanía de una manera muy fácil y sencilla. Y si vais a vuestra tienda de bricoleje vais a ver una cantidad de revestimientos para suelos increíbles. La semana que viene os enseñamos un nuevo tema, más Briconsejos y jardinería. ¡Chao!